Pues como ya les decía, muy brevemente les introduciré al concepto de arquitectura sostenible y luego a estas tres certificaciones internacionales de arquitectura sostenible, las más conocidas y más usadas globalmente, Passive House, LEED y BRIM. Como supongo ya saben algunos de ustedes, LEED es la certificación norteamericana que está expandida por todo el mundo. Passive House tiene un origen alemán, pero se está desarrollando muy rápido en Canadá y en Reino Unido y BRIM es originaria de Reino Unido, pero hay proyectos en Asia y en Latinoamérica también. Y de ahí pasaré ya a centrarme más en el Passive House y ofreceros un panorama un poco sencillo porque hay unos conceptos muy sencillos pero muy potentes que pueden ayudaros a diseñar edificios mucho más eficientes. En primer lugar, si son ajenos al concepto de la arquitectura sostenible, básicamente la arquitectura autóctona ya ha lidiado con todos estos temas de una manera natural, pero en los últimos años, debido al cambio climático, se ha profesionalizado esa arquitectura autóctona y ahora la llamamos arquitectura sostenible porque somos capaces de medirla, somos capaces de entenderla mucho mejor. Pero es básicamente utilizar esos principios de arquitectura autóctona y aplicarlos de una manera moderna y mucho más científica. Quería hacer hincapié en que la arquitectura sostenible tiene una imagen muy potente y todos probablemente vemos en las noticias o en internet edificios con cubiertas verdes y con parafernalias por todos lados y quizá, solamente quizá les preguntaría si creen que es eso lo que necesitamos en este momento y a lo mejor necesitamos un poco menos de todo eso y un poquito más de eficiencia. El primero que les comentaba es LEED, es probablemente el más extendido en todo el mundo, Leadership in Energy and Environmental Design y es un sistema muy sencillo, muy accesible para cualquier tipo de arquitectura en cualquier parte del mundo y funciona muy bien para edificios grandes, para edificios muy complejos, para edificios que de otra manera no podrían ser certificados porque no podrían entrar en ninguna otra categoría. Es un sistema de puntos que se basa en cinco elementos en ciencia de agua, energética, materiales, calidad del aire e innovación. Y ahí voy a hacer un hincapié porque LEED hace un especial capítulo para la innovación, promueven innovación tecnológica que está muy bien, que es lo que se debería hacer, pero quizá añadiendo puntos por tener una innovación tecnológica en tu edificio has consumido más materiales o más energía, etc. Y al final como que el gol este de hacer un edificio un poquito más sostenible pues se pierde. Es muy válido, el sistema LEED es muy válido y una vez que se diseña el edificio con los principios LEED se rellenan una serie de categorías y te van a dar una serie de puntos y de acuerdo a la mayoría de puntos te ofrecen el Green Certified, el Silver, el Oro o el Platino. Hay una inmensidad de rascacielos y edificios grandísimos certificados con LEED que quizá todavía consume mucha energía, en mi opinión, pero se tienen la etiqueta de edificio sostenible. Como pueden observar en estas fotos, todos estos son edificios acreditados con LEED y son muy variados, como pueden observar en una vivienda, educación, vivienda colectiva, teatro. Es quizá la certificación más amplia y más abierta, pero porque es así, no es necesariamente la más estricta y científica. ¿Por qué les cuento esto? Porque Green nació después de LEED por esa razón, porque LEED ofrece porcentajes de cuánto es sostenible en cada categoría tu edificio es, pero no ofrece medidas cuantitativas y reales de cómo se consigue eso. Entonces, al final, hay cierta subjetividad en el sistema LEED y por esto nació BREAM en Inglaterra, en Reino Unido, que también es un sistema de puntos, pero todo está cuantificado científicamente con medidas internacionales y no cabe duda de qué edificio es más sostenible porque hay una medida exacta para cada uno. No es un porcentaje, porque al final si un rascacielos es en porcentaje igual de sostenible que una vivienda, al final es totalmente desproporcionado, porque la huella de carbón de una vivienda es muchísimo menor que un rascacielos. Por lo tanto, ahí queda un poco en el aire el porcentaje que nos da LEED. Como pueden observar, los edificios acreditados con BREAM son más pequeños, mucho más controlados, mucho más diseñados específicamente, porque tienen que pasar unas reglas un poco más estrictas. Y también tienen que pasar ciertos análisis de mantenimiento. Esto es muy importante porque LEED también tiene reglas de mantenimiento, pero BREAM hace hincapié en las estrategias de administración de recursos y mantenimiento del edificio en un más alto porcentaje que LEED. Así que se concentra en que este edificio dure de manera sostenible, no los primeros 10 años, pero toda su vida. Passive House, Casa Pasiva, es la tercera certificación a la que les quiero introducir y la que me voy a centrar en un momento, que es tremendamente más sencilla en concepto, pero mucho más potente y capaz de solucionar problemas que quizás las otras certificaciones no pueden. Para introducirles a Passive House, Passive House nació como solución para retrofit, para reformar edificios existentes. En concreto, nació como método científico para reformar una vivienda en particular y de ahí que se llame Passive House. Esto no significa que solamente se pueda aplicar a viviendas. Hay clínicas, hospitales, edificios educativos. La complejidad del tema es que todavía no hay Passive House en edificios con tanto tamaño como los hay para LEED. ¿Por qué? Porque el nivel de análisis y de exigencias técnicas son mucho más altos y más exigentes. Y solamente son estos cinco principios que ven en la pantalla, que les instruccioné en el momento, pero esos cinco principios tienen una calidad muy alta si lo comparan con BREEAM o con LEED. Si lo piensan, LEED y BREEAM son unas certificaciones muy amplias, muy diversas, que lo que trataban de hacer es promocionar arquitectura sostenible, pero de manera muy diversa y abierta, esperando que arquitecturas de todo el mundo se animaran a introducirse en la arquitectura sostenible y explorar nuevos caminos. En este punto donde estamos, donde más del 35% de la huella de carbón de los edificios existentes, de consumo de energía viene de los edificios existentes, no de los nuevos edificios que se diseñan, pues a lo mejor necesitamos algo, un sistema como el Passive House para reformar lo que tenemos y eliminar ese 35% de una manera inmediata. Antonio, hay una pregunta en el chat que hace Rosendo Huerta, que pregunta qué aportó la filosofía LEED a las edificaciones sostenibles e inteligentes y qué metodologías o herramientas son las empleadas en etapa de diseño y en operaciones para el mantenimiento. Bueno, pues a tu primera pregunta, la filosofía de LEED, como el nombre lo indica, no sé si quizá vuelvo hacia arriba, se trataba de un sistema para promocionar la sostenibilidad. Así cualquier tema de edificio inteligente o cualquier avance de tecnología es muy bienvenido y da muchísimos puntos. Lo que quiere decir que si tú tienes un sistema, un Smart Building o un Smart Building System, que puede ser para la calidad del aire o para la calidad de la luz, el nivel de luminarias y demás, el LEED lo promociona de una manera activa, pero al contrario, no determina el impacto del desarrollo de esa tecnología de manera sostenible. Así que respondiendo a tu pregunta, el LEED pretende ser líder de industria para desarrollo tecnológico en sostenibilidad. Muy claramente, mucho más que los otros. La segunda pregunta, pues se trata de, en temas de mantenimiento, se trata de hacer estos edificios, porque como tú ya sabrás, cualquier edificio nuevo durante los primeros cinco años funciona estupendamente, pero inmediatamente después todo empieza a fallar o no funciona a tal nivel como el que se ha especificado al principio. Entonces hay que elaborar un plan de mantenimiento al que se asigna a una empresa indicada y a un Project Manager indicado para que revise ese edificio de manera determinada a cada X tiempo y puedes abrirme el micrófono. Clara, no sé si le puedes abrir el micrófono. Se tiene que hacer... Estoy haciendo... Haz tú a mute, Rosendo, tienes que darle... Usted quitarse el sonido, o sea, quitar el mudo para que tenga sonido. Ahora. Ok, sí, ya, pero voy a esperar que termine nuestro amigo Antonio de explicarme y le hago una consulta y una opinión particular. Sí, vamos a intentar que las aportaciones y consultas no sean muy largas para que todos tengamos tiempo de participar. Sí, es que tampoco puedo profundizarlo mucho, pero básicamente tienes que elaborar un plan de mantenimiento y lo tienes que especificar claramente en tu aplicación, en tu solicitud para el lead. Haz parte de la documentación del proyecto. Ok, gracias Antonio. Que tenga primero metodologías como un análisis de criticidad para saber qué atender primero y el porqué, porque tiene un riesgo asociado. Y que el plan propiamente dicho esté realizado con metodologías como mantenimiento centrado en confiabilidad o análisis de modos y efectos de falla. Entonces, no sé tu experiencia, si has visto que esas metodologías se están incorporando para estas iniciativas. No, no, no a tal nivel, no como el ISO que me estás comentando, no, no. Está como, está en pañales todavía, si me permites la palabra. Ok, te diría Antonio, tú con esa vasta experiencia, porque te felicito por el dominio que tienes en el tema, trata de indagar porque sería pionero, porque la fortaleza que tiene esta elite y lo nuevo que está mencionando, si lo logramos machear para la parte de un edificio o una habitación inteligente, donde la parte de operación y mantenimiento esté con esas metodologías que ya están probadas desde hace 20 años en otras áreas industriales y comerciales, sería fabuloso, o sea, factuoso de verdad, sería un brillo y un valor de grado muy alto. Sí, un cambio radical, sí, estoy de acuerdo. Bueno, si no te importa, voy a seguir antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Paz y Faos, sí, sí. De acuerdo, vale, pues como les decía, Paz y Faos nació como motivada por una reforma de una vivienda de un doctor y científico alemán y como pueden ver los edificios que resultan son mucho más sencillos, mucho más asequibles. Con esto me refiero a asequibles de que para llegar a tener un edificio sostenible no se necesita gastar tantísimo dinero y tener cubiertas verdes y etcétera, 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 etcétera. Para tener un edificio que consume nada de energía, net zero, con este sistema es más que suficiente. Estoy de acuerdo con lo que acabamos de hablar, que si se puede monitorear y tener un mantenimiento mucho más profesional sería una ganancia tremenda. pero yo creo que eso de la batalla empieza con que todos los edificios que se vayan a hacer acaben siendo certificados. Y si conseguimos eso, indagar en el mantenimiento sería estupendo. Como ya les decía, este señor Dr. Wolfram Weist, fundador del Passive House Institute, es una organización independiente, lo cual significa que no toma partido en ningún organismo gubernamental y produce certificaciones como una tercera parte independiente. Desarrolló el método de Passive House, dándose cuenta que el consumo de energía de su vivienda, que la mayor parte de su pérdida de energía en la vivienda, era a través de la piel de la vivienda, de las fachadas, de las cubiertas, y a través de la ventilación, a través de las pérdidas de aire, a través de ventanas y puertas, que a priori les puede parecer algo insignificante, pero como les comentaré en un momento, es absolutamente brutal. Tal de hecho que hace unos meses una vivienda se reformó en Canadá y no necesitaron, en Canadá, en invierno, estamos hablando, y lo único que necesitaban hacer para calentar la casa era poner el horno para cocinar. Con eso les digo todo. No hicieron uso de la calefacción en todo el invierno. Estos son los principios básicos. Un sistema de ventilación controlada. Un aislamiento continuo. Desgraciadamente, los edificios que tenemos ahora no tienen un aislamiento continuo. Aísla muy bien los paramentos de muros y demás, pero se olvida aislar algunas veces, o no se obliga a aislar el solado, o no se obliga a aislar también la cubierta. Por tanto, hay pérdidas de manera continua. El sistema de ventilación. Esto es muy importante, como les comentaba antes. Lo que sugiere Passive House es que ninguna ventilación, ningún intercambio de aire pase con el exterior, a no ser que sea controlado. De esta manera, el sistema es capaz de recoger la energía que se va a perder cuando se hace la ventilación. Básicamente, toda ventilación en una Passive House va a ser una ventilación mecánica. Y luego es importantísimo. La Passive House tiene una de las mayores exigencias por paramentos de vidrio. Triple vidrio es lo mínimo que se puede usar en las ventanas. Cualquier otra cosa, no pasaría el certificado. Por eso las llaman Passive House Windows. Y luego hay otro tema que a veces se puede conseguir, a veces no se puede conseguir, que es un poco más flexible, que es el tema de control de ganancias solares. Si es un edificio insistente, se puede hacer poco, pero si es un edificio nuevo, se puede diseñar de tal manera de que las ganancias solares pasen donde tú quieras que pasen y en los meses que tú quieres que pasen. Me explico. Ganancias solares en invierno al sur son maravillosas, pero en verano, en una zona cálida, es una pérdida de energía total en ventilación. Sí, y la mayoría de las, ustedes reconocerán que la mayoría de los edificios nuevos de Passive House se orientan hacia el sur y todos tienen una logia, un canapé hacia el sur que se pueda regular para ganar energía durante el invierno y perder y crear sombras durante el verano. Y último, pero es una cosa un poco más común en la industria, son los puentes térmicos. En toda la vivienda, ya sea en ventanas o puertas, no se admite ninguna especificación que produzca un puente térmico. Desde ventanas hasta filtros, todo. Nada, el intercambio entre el interior y el exterior tiene que ser absolutamente controlado en todo momento y de manera mecánica. Aquí les traigo un ejemplo de una vivienda en Chicago del siglo XIX que fue reformada. Si ustedes ven el resultado, sin decirle que es una Passive House, así, pues muy bien, una casa con una apariencia relativamente moderna, pero con ciertos aspectos tradicionales. Es algo muy sencillo. Como pueden ver, las ventanas, ninguna de las ventanas tiene módulos que se puedan abrir porque toda la ventilación es artificial. Como pueden observar, todo el paramento exterior se ha cambiado, pero no es que se ha cambiado, es que se ha puesto el aislamiento térmico en el exterior de la vivienda para ganar ese extra de aislamiento térmico sin perder el espacio interior. Y por eso, como edificio, quizá en temas de arquitectura, pues no es muy mediático, pero ser capaz de coger un edificio del siglo XIX y traerlo al siglo XXI y que no consuma nada de energía es un esfuerzo tremendo. Aquí tiene un diagrama de cómo lo hicieron. Básicamente, aislamiento en el exterior, en los paramentos, placas solares, cuando era necesario pusieron aislamiento en el interior y por supuesto, todo el sótano está reforzado con aislamiento también. Como pueden ver, todas las ventanas son como un paño único, sin posibilidad de ser abiertas. Y aquí, esto es cómo funciona el sistema de ventilación. Básicamente, hay una unidad en el sótano, en la cubierta, que recoge el... que hace de intercambiador. Recoge el aire, digamos, sucio de la vivienda, lo lleva al intercambiador, recoge el calor que tiene ese aire, lo filtra y lo saca al exterior. Vuelve a recoger un aire del exterior, reutiliza ese calor del que acabamos de hablar y lo devuelve a la vivienda. De tal manera que en ningún momento, a través de la ventilación, se pierda temperatura. Con esto lo que conseguimos es que no hace falta calentar la vivienda. Una vez que se ha calentado, se ha llevado hasta cierta temperatura, ese edificio puede estar de manera permanente o casi permanente a esa temperatura sin mayores necesidades de energía. Lo que a priori parece una cosa muy sencilla, pero para un edificio del siglo XIX es extremadamente complicado. Aquí ven lo que le comentaba del principio de control solar. Este no es el mismo proyecto, pero básicamente el diagrama es similar, es otra Passive House. Como pueden ver, el aislamiento es totalmente continuo, incluso por debajo del solado de la planta baja. Así que no hay en ningún momento pérdidas o puentes térmicos con el exterior. Como pueden ver otra vez, las ventanas no tienen paños operables, lo que significa que no se pueden abrir. Y tiene un sistema de intercambio de ventilación para asegurar que no hay pérdidas de energía con la ventilación. Como ya pueden ver, estos son los principios que sí, que recuerden algo de tecnología y un esfuerzo bastante serio, pero nada que no se pueda introducir en cualquier edificio existente alrededor de todo el planeta. Estos son los principios, pero ahora les voy a enseñar que mostrar muy rápidamente un par de herramientas que ha desarrollado Passive House para introducirlas a tu paquete de software para que puedas diseñar y testear si lo que estás diseñando a las especificaciones que tú esperas puede llegar a ese nivel de sostenibilidad de Passive House. Básicamente, el workflow, esta es la herramienta para SketchUp, se llama Design PH, y básicamente, ya sea un edificio existente o antiguo, el programa lo que necesita es que le ofrezcas un 3D muy básico, lo diseñes o lo cambies como lo tengas que cambiar, nada extremadamente complicado, solamente necesita volumen, número de ventanas, tamaño de ventanas, superficies, básicamente. Una vez que introduces ese modelo en tu SketchUp, ya lo has diseñado, lo pones en la localización que tiene tu proyecto para asegurarte de que estás usando los valores de ganancias solares y temperatura acordes con tu proyecto, y luego asignas a ventanas, paños cubiertas, un nivel de aislamiento que esperas que consiga el Passive House. Se ve un poco de esta manera, es una especie de ficha técnica donde se introducen los parámetros y cuando el programa lo analiza y al terminar te ofrece un reporte que se parece más a esto. Es la verificación de Passive House asegurándote de que todos los parámetros de ventilación, de aislación térmica, de hermeticidad, han sido cumplidos y tu proyecto tal y como lo habías concebido puede ser un proyecto sostenible sin necesidad de testearlo en obra. Este mismo paquete que les acabo de enseñar en SketchUp se puede encontrar en Revit, Vectorworks, Akikad y Renoceros. Se parece a todos mucho, pero claro, depende de la interface es algo distinto. Esta particularmente, la que están viendo ahora mismo es Revit. Ese es el modelo de Revit. El modelo se colorea cuando se aplica el sistema de Passive House y esta es la típica ficha que una vez se termine habrá que incluirla en la certificación de Passive House. Y como les comentaba antes, es que quizá cuando hablamos de sostenibilidad se nos olvida esto, pero recientemente se ha descubierto que el 35% del consumo global de energía procede de edificios existantes, no de edificios nuevos. Y si no vamos a construir edificios nuevos para de verdad conseguir net zero en 2050, lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que todo edificio existente es capaz de ser sostenible. Y en estos momentos, tal y como se presentan las certificaciones Passive House, es el sistema que está mejor posicionado para ayudarnos a desarrollar edificios existentes y llevarlos al siglo XXI, que es donde tienen que estar. de la misma manera les comento que por mi experiencia y mi opinión, Brim se ha quedado un poco atrás en el sistema y se ha localizado demasiado en Reino Unido. Leap todavía tiene un potencial enorme de innovación tecnológica y por eso tiene todavía mucho valor. pero tiene un valor en instalaciones y edificios muchísimo mayores que tienen que ver con un desarrollo de la industria de la construcción a la a la a la escala. Y por último les quería mostrar los diseñadores de esta vivienda o de esta reforma en Chicago hicieron este comentario a la prensa cuando se publicó. Es muy difícil ser exitoso para llevar llevando y el esfuerzo que conlleva en llevar un edificio del siglo XIX para que consiga los goles de 2050. Y eso no tiene nada que ver con cubiertas verdes y maravillosas cúpulas verdes como las que vemos en Singapur. Que sí, que serán edificios muy modernos, muy sostenibles y muy inspiradores pero quizá no es lo que necesitamos en estos momentos en momentos de crisis climática. Y con eso les dejo no sé si tienen alguna pregunta o algún otro comentario. ¿Tienen alguna pregunta que quieren hacer en este momento? Así podemos aprovechar estos estos 15 minutos que nos quedan para poder solventar algunas de las dudas que les haya podido salir. ¿Pueden levantar la mano? Marisol, ok, ahora te voy a dar paso. Marisol, ok, quítese, ok, está en en mudo Marisol, puede quitar el mudo ahora. Sí, sí, si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, este, me gusta, yo no soy arquitecta ni mucho menos, pero sí estoy, como defensor de los derechos humanos, estoy muy comprometida con las cuestiones en cuanto al medio ambiente, entonces, y ahorita, por ejemplo, pues nosotros tenemos que ver en alguna, de alguna manera con empresas y obviamente, este, pues todo lo que tenga que ver con empresas sostenibles. A ver, yo tengo aquí una pregunta, ¿qué tan, y es como más práctica, ¿no? ¿Qué tal, qué en porcentaje, qué tanto sube el costo de las construcciones, ¿verdad? Para vivienda o para casa, pero para vivienda o para, por ejemplo, lugares como educación, espacios de arte, ¿verdad? que no sean tan grandes, ¿qué tanto eleva los precios de una casa común y corriente? Es una pregunta complicada porque es muy abierta, pero se ha demostrado que no más del 35%. si nos ahorramos la, si lo comparas en los gastos de los primeros 5 o 10 años de ese edificio, al final, ese 35% lo gastarías en energía y en mantenimiento inmediatamente. Así que, al final, no es, no, no me atrevo a decir que no gastas de más, pero, pero se puede, se puede compensar muy fácilmente. Ok. De hecho, un segundo, no sé si tengo, no, no lo tengo aquí, pero si lo encuentro o se lo mando, es un, es un gráfico de cómo, cómo, se puede recuperar la inversión y cuánto se tarda en esos, para esos propietarios en recuperar la inversión en un, en un tema de dos o tres años. Ajá, ahora, perdón, una última pregunta. Estaba viendo el modelo que se hace en una, en una casa antigua, pero pues es en Estados Unidos y bueno, normalmente las casas en Estados Unidos están total, están muy diferentes de su construcción en cuanto a las casas de concreto, por ejemplo, que tenemos en, pues en, en México, en América Latina o en Suiza, ¿no? Es muy diferente. Eso también aumenta mucho, digo, ya sea fuera de uno o fuera de otro, es el mismo porcentaje más o menos el que se aumenta la, 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 el construir con, con este tipo de herramientas. La base no, la base de, ya, sí, sí, entiendo que la, los edificios que le mostré son de madera, pero al final si el sustrato yo diría que es incluso más sencillo porque no hay que retirar todo el, el cladín y todo, si tienes una base de cemento o de hormigón yo creo que es incluso más sencillo porque no se gasta tanto dinero en la demolición. Con demolición me refiero a remover materiales que son innecesarios. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ¿no? Sobre todo para ver la, la viabilidad porque mucha gente cuando habla de, de casas ecológicas por ejemplo, ¿verdad? Yo es la primera vez que escucho de Passive House siempre está con la idea de que es mucho más caro todo, o sea, ni siquiera se ponen a, de acuerdo o no, ni siquiera ponen en la, en la mesa la idea de poder construir así, ¿no? O sea, no, no, no se les ocurre porque todo el mundo imagina que eso es sumamente caro que es para, que no está al alcance de los, de todos los bolsillos, ¿no? Sí. Y eso, eso es, eso es bien interesante porque pues hay, de alguna manera contribuimos todos, ¿no? Al ahorro de energía. Sí, esto es muy cierto, el, 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 el reto es que, que sí, que al principio hay que invertir, pero, no, no, al final es como todo, es una, es una inversión de, a, a medio plazo, que te va a ahorrar dinero en los próximos 10 años, que, que si hubieras hecho una vivienda, un edificio normal, estarías gastando de manera continua. Entonces, es un ejercicio complejo porque yo entiendo que muchas familias y muchos propietarios no, no disponen de, de esa inversión, pero, pero si, si son capaces de, de invertir ese dinero, en los próximos 10 años apenas van a pagar facturas energéticas y tal como está el panorama con, con la guerra de Ucrania en estos momentos, es algo brutal. Sí, gracias, eh. Gracias, Matisol. Bueno, también está René Terrazas, ah, sí, que desea hablar. Sí. René, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Muchas gracias. La pregunta es, el sistema que, que se utiliza, que usted está proponiendo, o está explicando, donde el edificio es totalmente hermético, como un parámetro para que funcione. Eh, mi pregunta es si eso aplica para cualquier tipo de clima. Eh, por ejemplo, un clima tropical, podría funcionar esto, los filtros son diferentes, etcétera. Voy a explicar. Sí, es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría es que el control de la humedad en el dispositivo de intercambio es mucho más, en tamaño es mucho mayor. porque no solamente en Norteamérica, en Europa, no necesitas controlar la humedad tantísimo, pero quizás lo que se me ha olvidado explicar es que esa unidad de intercambio de aire también regula la humedad para evitar condensaciones. Pero claro, yo pongo que eso porque, por eso me está haciendo la pregunta, porque si no hay, si no hay ventilación y todo es ventilación mecánica, quizás habría condensaciones, pero no, no hay condensaciones porque el sistema también regula la humedad, no solamente el aire. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, si es posible, facilite ese material para poder analizarlo, estudiarlo, incorporarlo a esa realidad. Sería bueno. Sí, sí, puedo darles otra diapositiva con los recursos y con el detalle del sistema para que lo puedan estudiar. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Rosendo, también quería hablar nuevamente, Rosendo. Sí, gracias, Clara, nuevamente, mis felicitaciones, estimado Antonio, por tan excelente presentación. Una, ya me la respondiste, quiero que me la puntualices con la intervención de la primera dama con respecto a, porque el saber si es rentable o no es rentable, pues ya me la contestaste porque dijiste que aunque ibas a mostrar una tabla porque no la tenías a la mano, entendí que las tasas internas, o sea, la tasa de retorno de la inversión está entre dos y tres años, lo que me parece que realmente es un excelente valor, aunque hay, si yo quisiera hacer esto, digamos, a nivel comercial, hay empresas que fijan que la tasa de retorno de la inversión sea máximo 12 meses, 18 meses, entonces, habría que hacer otros análisis, ¿no? Entonces, uno es que me confirme eso y la otra que no quise invertir más tiempo para que tú adelantaras, me dijiste que aunque hay varios estándares y demás para comparar, ¿no? Cuando estoy dentro de, digamos, de este enfoque o no, había algunas referencias financieras, ¿no? Entonces, si me podrías por favor profundizar un poquitico en cuanto a eso, o sea, a lo que se refiere a cuándo sí, cuándo no, en función de la inversión, de la parte financiera y si los retornos de la inversión ciertamente están entre dos y tres años o de qué depende, ¿no? Depende, muchas gracias por puntualizar, Rosendo, porque es importante también decir que depende del uso del edificio también, porque hay usos muy intensivos a los que compren, uso y tamaño, depende de estos dos factores. Para un tamaño medio y pequeño tres años es suficiente para un para un edificio de un uso no tan intensivo pero no sé cómo ponerte algo como una vivienda de vacaciones que solo va a ser dos o tres meses al año, pues claro, ahí no vas a recaudar esa inversión tan rápido porque al final tus facturas energéticas van a ser mínimas y van a ser dos o tres meses al año. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ver caso por caso. Lo que lo que sí es que está muy claro y está demostrado que para viviendas definitivamente funciona en ese nivel dos o tres años no sé, no tengo datos de cómo funciona cómo funcionaría esto cómo funciona en detalle en 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 Latinoamérica porque no creo que no hay muchos edificios certificados con Passage House todavía pero por lo que lo que se ha reproducido en otros países es posible no sé si eso responde a tu pregunta si perfecto me responde esa parte y lo otro era cuando mencionaste de que para estar certificado habían como unos estándares financieros pues de que se deben manejar no sé si fue que escuché mal porque me interrumpieron y entonces quisiera ver esa parte financiera ¿no? estándares financieros que te deben no sé muy bien a lo que te refieres lo que sí que para todos ellos de la manera que funciona porque al final también hacen su tienen que vivir de algo hacen su negocio es que el proyecto tiene que pasar a través de ellos tiene que hacer una persona certificada por ellos así que todo el mundo tiene que pasar una serie de cursos y certificaciones para poder ofrecer los servicios y certificarlos en los institutos y las organizaciones internacionales pero de manera financiera no hay ningún requisito como tal para presentar para presentar una solicitud para tanto para el LEED como para el Brien como para el Passive House lo único que sí es que para tener la certificación solamente una persona que esté acreditada puede presentar el proyecto y esa persona que se ha acreditado ha tenido que pasar unos cursos por cierto dinero y también hay que pagar unas tasas por que se certifique eso es la única inconveniencia financiera diría yo porque al final lo único que la inversión que quizá lo mejor hay que contemplar es pagar a ese acreditado diseñador por esos servicios extras que a lo mejor no deberías contemplar si no lo hicieras ok excelente tienes alguna magnitud digamos de en cuanto estaríamos hablando para que una a nivel personal o a nivel digamos empresa que tiene que invertir para lograr alcanzar esa certificación pues no te sé decir con certeza ahora mismo pero pero sé que si lo vas a hacer tú mismo estamos hablando de dos mil quinientos tres mil dólares para que tú estés certificado y ya cada proyecto es independiente depende del tamaño porque los cursos son los los danellos los materiales son los danellos al final claro lo promocionan pero pero tienen que vivir de algo sí dudablemente dudablemente sí sí pero realmente gracias muy interesante de verdad y es que aunque yo no soy arquitecto pero sí este en el mundo que me muevo veo que esto podría ser algo muy interesante para estas empresas que desarrollan campamentos para sus empleados no entonces algo como este podría ser sumamente interesante porque por supuesto estamos hablando no solamente estar a la vanguardia sino que hay aspectos implícitos en la parte de seguridad medioambiental este de de dejar la huella verde en el en el en la tierra que que son muy valiosos son intangibles que al final generan valor agregado a la empresa sí sí definitivamente y si lo si lo pueden plantear y son porque al final no no lo hemos comentado pero al final todo también tiene que usar materiales autóctonos sistemas locales todo lo que se pueda esto también es muy importante y si esta empresa es capaz de encontrar todos los sistemas locales en la zona y consigue hacer la certificación es un valor añadido exponencial y ya no solamente a corto plazo si en algún momento dejan ese inmueble ese inmueble se revaloriza de una manera brutal en 30 años imagínate en 2050 este pequeño poblado de viviendas para la oficina totalmente autoabastecido por el sistema que tiene ya se ha avanzado en el futuro la gente que vive ahí al vender esas viviendas ya te digo yo que sería una inversión estupenda en la presentación el material que nos vas a dejar hay partes que te podríamos contactar para hacerte algunas consultas Antonio si a Clara no le importa a mí no me importa dejar mi contacto bueno luego hablamos de esto vamos a continuar porque Javier Germán también quiere hacer una intervención y quería que tuviera tiempo adelante Javier está en mudo así se puede quitar el ok muchas gracias buenas tardes gracias por por tratar de darnos la oportunidad a todos muchas gracias Antonio vamos a ver mira me parece muy revolucionario escucharte en Canadá un país muy frío en invierno puede haber una casa que no no necesita calefacción realmente increíble porque mi esposa también es de Rusia de un país muy frío ahora estamos en Ecuador con un clima más magnánimo pero me resulta muy interesante saber y que me expliques por favor porque no entendí bien la situación de las ventanas en el Passive House la ruptura del puente térmico expresamente es lo que no entendí muy bien te agradezco mucho nada primero para comentarte que en esa casa de en Canadá necesitaron calentar la vivienda una vez para para tener el aire una vez que te mudas pones el sistema en marcha se calienta en ese momento ya no tuvieron que poner la calefacción ya nunca más en invierno ya te digo solamente cuando se entierna un poquito de la temperatura bajaba solamente el hecho de cocinar ya les daba la 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 temperatura para el resto de la vivienda pero básicamente es que es difícil de explicarte en muchas de las ventanas de hoy en día hay hay una conducción térmica a través de aire o a través de materiales y las nuevas ventanas que se promocionan y los nuevos sistemas que se promocionan tratan de evitar que no haya ninguna transferencia de calor desde el interior al exterior ya sea a través del marco de la ventana o a través de de la junta constructiva entre entre el muro y el solado o entre el muro y la cubierta estos puntos son siempre los puntos más delicados y por los que se pierde la mayor parte de energía si se hace un escaneado tridimensional que seguramente lo habrán visto para un escaneado termal de la vivienda siempre las áreas donde se pierde calor es los marcos de las ventanas los marcos de las puertas y las juntas entre los solados y los muros y a veces la cubierta y los balcones entonces el sistema es que no tengo ningún detalle para enseñarte pero se parte literalmente el marco de la ventana en dos lo que significa que no haya aislamiento entre una parte del marco y la otra parte del marco igualmente con con la con el aislamiento térmico se solapan los aislamientos para que no haya ese puente térmico a través de aire o materiales para que no pierdas energía de ninguna manera no sé si eso responde a tu pregunta no te escuchamos Javier a ver espérame ahí estamos ahí estamos muchas gracias ahí te escuchamos gracias efectivamente muy agradecido Antonio sí es lo mismo pero que se realice en Rusia con dos ventanas ¿no es cierto? porque ahí la mayoría de ubicaciones todavía tenemos dos ventanas y me imagino que es la mencionada ruptura del puente térmico es el mismo sistema pero claro a una escala mucho más pequeña así es muy agradecido te felicito y muchas gracias gracias a la ayuda de nada Javier alguna última pregunta ya si no vamos a pues ahí ya cerrando por el día de hoy y como bueno como sabemos pues los temas que Antonio nos trae son muy interesantes y por ejemplo el del día de hoy que todo el mundo estamos pues interesados o casi todo el mundo en luchar contra este contra el cambio tecnológico pues puede volver a entrar y continuar con aportándonos nuevos temas o más información sobre este si quiero decir que si tenéis más preguntas podríamos resolverlas en otras clases y pero si alguien tiene una última pregunta si Antonio tiene cinco minutos más y si no pues lo dejamos por el día de hoy y ya nos encontramos otro día alguna otra pregunta parece que pues ya no Antonio entonces pues nada yo os quiero dar la gracia a todos porque esta vez hemos tenido muchas preguntas y ha sido muy interesante conversar con todos ustedes sí gracias también a ti Antonio por estar disponible y pues por todo el conocimiento que nos aportas que pues podemos aprender un poquito más aunque como dijo Marisol no todos somos arquitectos pero pues muchas gracias 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 por ver el video.